Para consternación de muchos, sin embargo, aunque Juan Pablo había dado el primer paso removiendo a Arrupe y a su sucesor elegido, Vicendo Kifi, él no tomó el segundo, a pesar de que el fiasco de Nicaragua le había dado muchísimos más motivos que nunca. En cambio, dejó que las cosas permanecieran en las manos de Deza y Pitau. Habían montones de especulaciones sobre las causas de la falta de acción del Papa, pero no respuestas certeras. Se había dado por vencido el Santo Padre? ¿Había sido advertido por su cardenal secretario de Estado, Casaroli, de que había ido demasiado lejos? ¿Será que vacilaría en tomar nuevas medidas debido a las amenazas generalizadas de bloques enteros de jesuitas en el sentido de que abandonarían en masa a la compañía? Casaroli, de hecho, intentó contener a Juan Pablo. Bloques enteros de jesuitas amenazaron verdaderamente con dejar la orden. Así y todo, dado el carácter de Juan Pablo, parecía más probable que el Papa polaco cometió solamente un error. Confió en Deza y Pitau para el cumplimiento de su mandato. Sus órdenes originales a Deza habían sido claras y apreminantes. Cambien y reformen la orden ahora, no mañana, no el próximo año, ahora. Él presumía buena fe y buen jesuitismo por parte de Deza. Confiaba en Pitau. Ellos conocían su mentalidad. Él presumía de Deza como una de las más viejas figuras romanas entre los jesuitas, un hombre que había servido bien, tanto al papado como a la orden durante cuatro décadas. No solamente sabría lo que se debía hacer en detalle, sino que encontraría los medios para llevarlo a cabo con la menor cantidad de daño permanente. Era tal vez hasta lógico para el pontífice asumir que bajo la dirección experta de Deza, Pitau, con su propia y larga experiencia en el campo y su asociación con Arrupe, haría de socio perfecto en la conducción de la compañía de Jesús, fuera de su embrollo de secularización, desobediencia y desafección del papado. En la mente del Papa, por otra parte, la experiencia de Nicaragua debería haber demostrado a Deza y a Pitau mucho más de lo que la mera insistencia verbal del Papa podía, la necesidad urgente de una reforma. El Papa mismo nunca había visto la profundidad del problema tan claramente como lo hizo en Nicaragua. Incluso en los países comunistas, en Polonia y en Hungría, como ejemplos, todas las amenazas poderosas de las fuerzas armadas marxistas nunca habían sido capaces de conseguir que la gente gritara durante horas como lo habían hecho los nicaragüenses en contra de su iglesia o su Papa. Seguramente, después de la actuación singular del gobierno sandinista en Managua, no sería necesario que Juan Pablo insistiese más. La valoración del Papa en relación a Deza y a Pitau resultó ser totalmente equivocada. Deza interpretó todo el asunto de forma diferente. Si el Papa no le dio órdenes específicas, entonces el Papa no estaba siendo papal. Él no estaba ejerciendo plenamente su poder. Cuando Juan Pablo I estaba vivo y le hizo una petición específica a Deza sobre la composición del discurso que deseaba dar a Arrupe y a sus jesuitas en 1978, Deza cumplió. Él sabía lo que el Papa quería. Pocos jesuitas alguna vez supieron que la mano de Deza había moldeado el discurso que Juan Pablo I nunca dio, mismo que Juan Pablo II había hecho suyo. Ahora, en 1982, la falta de especificidad en las demandas de Juan Pablo II denotaba, de acuerdo a la romanita, que había algún poder suelto en el área y cualquier mano que tomase tal poder no utilizado podría hacer uso del mismo. Dependía de Deza el decidir qué hacer. En este caso, en realidad, Deza no hizo exactamente uso del subordicho poder. Lo escondió hábilmente. Se podría decir que lo mantuvo en reserva para el momento en que la orden de los jesuitas se le permitiera realizar su propio gobierno. Era, a este fin, el regreso de la compañía a su apropiada forma a lo que Deza dedicaba sus esfuerzos. Ciertamente, Juan Pablo tenía muchos más asuntos que tratar que el de los jesuitas. Ahí estaba el continuo dolor de Polonia. Ahí estaban las luchas completamente internas del Vaticano, sobre el código de la nueva ley de la iglesia universal, sobre la liturgia de la misa, sobre la política de los misioneros en las culturas de Asia y África, por el continuo deterioro de la iglesia en los Estados Unidos. Aún tan concurrida como estaba la agenda del Papa, el desafío directo a la estructura y la autoridad de la iglesia arrojado en la cara de su papado en Nicaragua, había puesto indudablemente el asunto de los jesuitas en la parte más alta de su lista de prioridades si no hubiera sido por su confianza en Deza. En el momento en que el juego de espera de Deza se hizo evidente, su silencio e inacción sobre la profanación de Nicaragua y sus preparativos, como si nada hubiese acontecido para la congregación general, fueron claras indicaciones. Miembros de la administración papal estuvieron aconsejando a Juan Pablo II no intervenir en la acción disciplinaria directa y una sanción directa para la compañía. Era como una repetición de la advertencia que Religiosi le había dado al Papa en la reunión secreta del Consejo de Estado dos años antes. Solo que ahora la advertencia era un vigoroso coro y el problema se había agravado enormemente. Lo que aquejaba a la compañía de Jesús también aquejaba a grandes segmentos de la iglesia del Papa. Todas las grandes órdenes religiosas estaban afectadas ahora, junto con un alarmante elevado número de obispos, teólogos y sacerdotes, por no hablar de activistas, laicos, católicos y monjas. Juan Pablo comprendía las advertencias muy bien. Más acertadamente que cualquier hombre vivo comprendía el precario control de la iglesia jerárquica tradicional sobre su gente. Sabía que el secularismo que animaba a los jesuitas estaba tan extendido como el antipapismo, que uno se alimentaba del otro y que ambos eran ampliamente fomentados por hombres tan diferentes como el sotificado teólogo domínico de Holanda, Edward Stigjevic, el irritante arzobispo de Brasil, Helder y Cámara, el sutilmente vicioso Karl Rahner S.J. de Alemania, el entrometido obispo Casey de Calwai en Irlanda y el honesto John de los Estados Unidos, el siempre disidente Richard McBrien. No fue una sorpresa para Juan Pablo cuando Stigjevic se dirigía a una concentración antipapal holandesa o más bien que proclamaría allí infaliblemente como parecía que la estructura jerárquica de la iglesia no es la voluntad de Dios y que la infabilidad del Papa es, desde el punto de vista católico romano, una clara herejía. Una declaración de Monseñor Gregory Higgins en los Estados Unidos parecía ser más inocua solo porque su estilo es por naturaleza suave e inofensivo. Una activa, inteligente y verdaderamente informada participación en la liturgia es el principal medio para desarrollar una conciencia social y una conciencia especial entre los católicos, manteniendo constante los demás elementos, una congregación empapada de la vida litúrgica de la iglesia será socialmente más consciente y estará mejor preparada para formular juicios morales acertados en la vida económica y política que una que no lo está. En opinión del Papa y de toda la historia de la iglesia desde la época de los mismos apóstoles, la liturgia siempre ha significado algo totalmente diferente. Esta ha significado la participación de los individuos en los sacramentos de la iglesia. Los sacramentos no son cultivadores de conciencia social u organizadores de grupos y no lo preparan a uno para tomar buenas decisiones en la vida política. La declaración de Higgins era importante precisamente porque reflejaba la propagación en el propio clero de un concepto de liturgia divorciado de los sacramentos y orientado en cambio a la guerra social, política y económica del día entre las naciones. Reflejaba de hecho la secularización de las funciones divinas de exactamente la clase proporcionada por el modelo sandinista. Reflejaba el trueque sandinista marxista de la fe y juicio personal por el catolicismo, comunal y aunque no brillante en su estilo, la declaración fue un justo resumen de la última forma de la herejía, llamado modernismo, condenada por los papas desde el siglo pasado. La secularización de lo divino ya había ido muy lejos, llegando incluso hasta la descarada declaración hecha por un experto en semejante publicación como el Journal of the Liturgical Conference, diario de la conferencia litúrgica, redefiniendo el propio sacramento central. Los cristianos no siempre han reconocido el aspecto político en la Eucaristía, sin embargo la Eucaristía es un acto político.